La parte importante es que yo muestro cómo existió un compromiso entre San Pedro y el de Cali desde dos años antes de que San Pedro fuera elegido presidente de la república para que el cartel de Cali le financiara su campaña. Realmente a pesar de que se ha sabido mucho, explico cómo hubo reuniones antes, durante la campaña y después de la campaña, cuando ya San Pedro era elegido presidente y cómo San Pedro le falló a los Rodríguez en una cantidad de cosas que había adquirido un compromiso muy serio con ellos, porque nadie da una cifra tan grande para apoyar una campaña a cambio de nada, pues lógicamente existía un compromiso, entonces yo digo cuál fue el compromiso, cómo se hizo y cómo se realizó. La última parte está dedicada al fiscal Valdivieso, que está de candidato a la presidencia, donde yo demuestro cómo cinco meses antes de que a mí me detuvieran, yo le pido a él que abra el caso de los narcocassettes y que yo estoy dispuesto a contarle todo, y él inmediatamente le avisa al gobierno, desaparecen la carta en la que yo le estoy pidiendo eso, rompen las copias, pues yo tengo un problema muy complicado con el riñón, porque tengo los riñones muy mal, pero pues ahora estoy con una dieta.